No le guardo ningún rencor a Valeria. Sería absurdo odiar a una desequilibrada mental. Marcia, no voy a permitir que hables mal de Valeria. Tanto la quieres. Fernando, cuando uno te ve, uno se imagina a un hombre de mundo, que ha vivido mucho, que ha tenido muchas mujeres. ¿Y eso qué tiene que ver? Que no entiendo cómo te puede gustar alguien como Valeria. Vas a empezar otra vez con lo mismo. Oye, es que eres masoquista. Ya te pegó. Dime, ¿cómo hiciste para engañar tan bien a la policía? ¿Sigues pensando que soy una criminal? Para tu información, al único que voy a matar es a tu tío. Pero de amor. Fernando hiciste en que hagamos este viaje. Pero no creo que sea un buen momento. Ay, Valeria, vete. Si te quedas aquí, vas a reventar. Gaby, sigo muy confundida. Ya no sé si lo mejor sería que terminara con Fernando. Yo no lo amo. ¿Para qué me engaño? Bueno, no, pero te gusta, te cae bien. No, no, eso no es suficiente. Él a veces me hace perder el control. Se me impone, me domina. Y a veces termino cediendo a lo que dice. Y la verdad, a veces no me gusta y a veces sí me gusta. Sí, ¿no será eso precisamente lo que te encanta de él? Tendría que estar loca. Yo no soy la típica mujer sumisa. Ser sumisa no es malo, Valeria. A veces. Nuestros caracteres chocan demasiado. El día menos pensado, vamos a terminar matándonos. O amándose con locura. Es otra opción. Pues de más está decirte que tu madre tiene un temperamento un poquito especial. Aunque bueno, eso es parte de su encanto. Aunque te admito algo. A veces es difícil tratar con ella. Y sí. ¿Sabes que todo el mundo me habla de... Pues de su ola de violencia que a ella le da. Yo solo conozco su lado amable. Y la verdad es la persona más linda y tierna que conozco en mi vida. La quieres mucho, ¿verdad? Claro, imagínate. Claro que sí. Además, yo comparto... O sea, disfruto mucho el tiempo que estoy con ella, ¿eh? Y aquí entre nos... Yo me siento muy orgullosa que ella sea mi mamá. Oye, Andrés, ¿y a ti te molesta que estemos saliendo? No, no, no. A mí no, para nada, Fernando. Además, me gusta mucho la idea. Mi mamá sufría mucho. Ella necesita un compañero que la quiera. Te aconsejo que te largues de este pueblo. Porque después que des a luz, te mato. Y no te preocupes por tu hijo. Porque te aseguro que lo sabré cuidar mejor que tú. Siempre supe que eras una estúpida, pero ¿tanto? Si eso te hace feliz creerle es tu problema. Así soy yo. Sí. Así eres tú. Eres tan buena... Que te acabas de echar la soga al cuello. Porque vas a pagar uno a uno... Todos los golpes que me acabas de dar, Valeria. ¿Qué golpes? Marcia, yo ni siquiera te he tocado, por favor. ¡Ah, no! ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y esto? Definitivamente estás completamente loca. Qué lástima me das. ¡Valeria, no te vayas! ¡Mira lo que me estás haciendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Va a salir bajo fianza Pero esto se va a complicar mucho más De lo que nos habíamos imaginado Pues voy a hablar con mi tío Para pedirle que retire la denuncia No siempre es lo mismo Valeria intenta arreglar las cosas a su manera A como de lugar Golpeó a una mujer embarazada Marcia ni siquiera tuvo tiempo de defenderse Sí, yo lo sé, yo lo sé Y mi tío está que echar chispas Gracias a todos por estar aquí Y a ti, Ismael Gracias por ayudarme a quedar en libertad Y por no haberle dicho nada a mi hijo Se va a enojar conmigo, ¿eh? No vale la pena preocuparlo por esa tontería ¿Tontería? Valeria, tú te diste cuenta de lo que hiciste Te pueden encerrar por esto Yo no toqué a Marcia Ella empezó a provocarme para que la golpeara Y no lo hice por su embarazo Ella misma se lastimó Aceptó que había matado a Lulú Y me dijo cosas sorprendentes Pues Valeria Marcia insiste en que fuiste tú la que hizo todo Pues está mintiendo ¿En serio sería capaz de llegar tan lejos? ¿Qué se puede esperar de una psicópata como ella? Valeria, por Dios santo Esto es increíble Ya lo sé, pero Más más que la verdad Ya Ya deja de decir tantas tonterías ¿Cuántas veces yo no te advertí Que no se puede andar por la vida Pegándole a todo el mundo? A ver ¿Qué te crees? ¿Qué te sientes? La indogable Ana, por favor, tienes que... Ya No trates de justificarte más Y reconoce tus errores No eres la infalible No eres la que siempre tienes la razón Acaba de abrir los ojos y entiéndelo Ana, ¿qué te pasa? Parece como si estuvieras de parte de Marcia Yo solo estoy de parte de la razón Ella no la tiene Según tú Ismael, por favor, nos vamos a la casa Yo estoy cansada y no quiero permanecer ni un minuto más aquí Es que yo no sé ni para qué vine ¿Qué pasa? Estás nerviosa, Valeria Igual que todos Mi amor, cometiste un grave error Ojalá que no te arrepientas Fernando, yo no hice nada Tienes que creerme hasta el oscuro Yo no hice nada Valeria, si Marcia no retira la denuncia ¿Quién sabe lo que puede pasar? Pues ya estuvo que me llevó el diablo No va a retirarla, yo lo sé Ella se inventó todo ese teatro Para fregarme la existencia Solamente explícame ¿Por qué tenías que hablar con ella allí? Fernando, tenía que reprocharle lo que hizo Ni modo Ya nada tiene remedio No, no, espera Tal vez pueda hablar con mi tío Y pedirle que te ayude Marcia va a manipularlo Para pedirle que no lo haga Por favor, no pierdo nada intentando No insistas, Fernando Yo no hice nada Por lo tanto, no pueden acusarme Valeria, por favor No estás para ponerte orgullosa Si mi tío no decide ayudarte Tú vas presa He perdido muchas cosas en esta vida Al menos que me quede mi orgullo, ¿no? No voy a disculparme por algo que no hice Mi amor, tienes a tu hijo Me tienes a mí ¿Acaso no te importamos? Siento que voy a reventar, ¿sabes? Ya no puedo más Ya, mi amor, tranquila Mira, aunque tú no quieras Voy a hablar con mi tío Y con Marcia si es necesario Pero tú no te vuelves a acercar a ella Bajo ninguna circunstancia ¿Qué ganaría? Si hubiera una próxima vez Si la mataría Para que tuviéramos Dios de sobra para quejarse Si vieras cómo está Marcia Estarías igual de indignado que yo Yo me lo imagino Pero Valeria insiste En que no le hizo nada Que Marcia se golpeó sola Para acusarla Pero ni que estuviera loca Para hacer algo así Mi mujer está embarazada Valeria pudo haberla hecho abortar Tío, yo lo sé Pero Valeria insiste No hay excusas Y Valeria No me va a convencer Con sus fantasías Lo que hizo es imperdonable Fernando Yo te prometo Que Valeria no se va a volver A acercar a Marcia Bajo ninguna circunstancia Y el daño está hecho Tío, tú eres su padre Yo sé que estás furioso Pero tiene que importarte Lo que le pueda pasar Tío, escúchame Si no retiran esa denuncia Si tú no haces nada Por ayudarla Valeria va a estar metida En problemas muy graves Ella se lo buscó Fernando Ella se lo buscó Y alguien tiene que ponerle un alto Por favor, tío, ayúdala Es lo único que te pido Ayúdala Te lo suplico Si vieras como está Marcia Estarías igual de indignado que yo Tío, me lo imagino Pero Valeria insiste En que no le hizo nada Que Marcia se golpeó sola Para acusarla Pero ni que estuviera loca Para hacer algo así Mi mujer está embarazada Valeria pudo haberla hecho abortar Tío, yo lo sé Pero Valeria insiste No hay excusas Y Valeria No me va a convencer Con sus fantasías Lo que hizo es imperdonable Fernando Tío, yo te prometo Que Valeria No se va a volver a acercar a Marcia Bajo ninguna circunstancia Ya el daño está hecho Tío, tú eres su padre Yo sé que estás furioso Pero tiene que importarte Lo que le pueda pasar Tío, escúchame Si no retiran esa denuncia Si tú no haces nada Por ayudarla Valeria va a estar metida En problemas muy graves Ella se lo buscó Fernando Ella se lo buscó Y alguien tiene que ponerle un alto Por favor, tío, ayúdala Es lo único que te pido Ayúdala, te lo suplico ¿Qué dijo, tío? Está bien Marcia va a retirar la denuncia Pero si Valeria Se le vuelve a acertar El descuido No va a volver a pasar Tienes mi palabra Te lo agradezco, tío En mi nombre Y en el nombre de Valeria Ahora resulta Que tengo que estarle agradecida A esa infeliz Valeria Marcia aceptó Retirar la denuncia Solamente porque Mi tío se lo pidió ¿Qué amable? Por Dios Estás viendo Todo el problema Que has ocasionado Y no lo admites Es que tengo Tanta rabia No lo puedes entender ¿Y qué quieres? ¿Terminar presa? No, por supuesto que no Valeria Si se vuelve a repetir Lo de hoy Estarías perdida Porque nadie va a mover Un solo dedo Para ayudarte Fernando y yo Nos vamos Y viajan mañana Como lo teníamos Programado Ay, me parece Perfecto Presiento que Ese viaje Va a ser Un completo desastre Ay, Gabi No voy a tener Arrimos para nada No te predispongas Valeria No voy a tener Un segundo de paz Sabiendo que Marcia se salió Con la suya Pues más vale Que te quedes Tranquilita Porque no estaría bien Que fueras a buscarla Otra vez No, no, no Ya, eso se sabe Que es imposible ¿Qué ganaría Consiguiendo que Me metiera en presa ¿Verdad? Nada Exactamente Lo que ella quiere Es horrible Sentir esta impotencia Gabi ¿Hasta cuándo Vamos a seguir Soportando a Chema Y a Marcia? ¿Hasta cuándo? Algo se me tiene Que ocurrir Para detener a Marcia Pero por más que trato De pensar en algo No se me ocurre ¿Qué? Mira Este viaje Te va a ayudar El que se enoja Pierde Valeria Si estás así Tan alterada Pues no vas a poder Pensar claro Mejor vete Y disfrútalo Y cuando regreses Después Ves qué hacer Después tal vez Ya sea demasiado tarde Mira Como están las cosas Pensé que el viaje Se iba a cancelar ¿Cómo le va? Pero felizmente No fue así Pero es que Tu novia se pasa Bueno Espero que esta vez Haya aprendido la lección Mira Estuvo a punto Que la dejen encerrada A ver tú A saber por cuánto tiempo Fernando No es para menos Mira Semejante golpiza La que le ha pegado Al esposo de tu tío Pudo haber perdido Hasta el embarazo Mira Si eso hubiera pasado Ni Dios Padre la salva Valeria dice Que Marcia Se puso a provocarla Que le reconoció sus crímenes Y que incluso le dijo Que pensaba matar a mi tío Y la otra seguro Lo niega todo el tiempo O sea Que quedó Como la víctima del día A ver ¿A quién le vas? Una de las dos Tiene que estar tocada Fernando Mira O la esposa de tu tío Es una psicópata O Valeria Está medio trastornada Y inventa historias Que no existen Todo podría ser Un malentendido No puede ser Una confusión Fernando Con lo que ha pasado Es imposible Sí Sí, tienes razón Yo le creo a Valeria Marcia es la que está mintiendo Si es así Tú sabes Lo que eso implica Se las va a ingeniar Para matar a mi tío Y quedarse con todo su dinero Ya estoy mucho más tranquila Gracias ¿Ya estás lista para mañana? No Más tarde voy a preparar la maleta El hotel al que vamos a ir Te va a encantar, mi amor Es realmente espectacular No voy a hacer Una buena compañía, Fernando No te lo tengo Ni que volver a repetir ¿Verdad? Mi amor Si no quieres ir Yo puedo cancelar el viaje Mira, no quiero Que te sientas obligada A hacer nada Que tú no quieras No, no, no es eso Ya te dije que sí Pero Está bien Lo voy a echarme para atrás Valeria Valeria, nos vamos a divertir muchísimo Ya vas a ver Los dos necesitamos eso Un poco de sol De playa Comida rica Y sobre todo Nochas románticas, mi amor Solos Tú y yo